¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un nuevo partido de Coavoli Coavoli Mixto Acaba la señora Yanet del partido Se acaba el primer 15 amigos Damos inicio al segundo 15 amigos El primero Punto para Lapida amigos Recordándoles que el primer 15 Acabó de ganar Nova el equipo de Yanet A Lapida Maritza Bien soltadito de Nova amigos La pasa Gato Al servicio Yanet La pasa Yanet Servicio Maritza Recordándoles que les estamos Estamos observando un Coavoli Mixto Aquí en las canchas Del Tunguragua amigos En Chiyogayo Al sur de la capital Punto para Nova Bate uno Recibe uno Bien puesta Le ponen al señor Yanet La batida Maritza Entra el volador La recepta con derecha Buena recepción de Maritza Nuevamente entra Nuevamente entra Nova Bien rateteado por parte de Maritza Bien topado por parte de Punto para Asano Buena bola de Lapida Buena bola de Lapida Buena bola de Lapida Bate tres Recibe uno Centro corto Sirve el gato La pasa Nova Buena recepción con derecha Bien puesta Le raquetea Mala bola de Lapida Amigos A la batida Santana La recepta Maritza Entra Santana La bombea Lapida Buena bola de Lapida Que juegue dice el juez La recepta con izquierda Maritza La pasa el gato La alza Yanet Bien soltado por parte de A la batida Yanet Nos encontramos observando Un gran ecuaboli mixto Aquí en las canchas de Tunguragua Como pudieron observar El primer 15 Acabaron de ganar la señora Yanet De batida A la alza Maritza Vamos a ver que pasa en este segundo 15 Amigos La suelta Nova La alza Yanet Entra Nova Este es un partido más de apuestas Amigos Full apuestas en las canchas de De Coagol y Tunguragua Punto para Nova A la batida Yanet Bate 2 Recibe 4 Full apuestas 500 dólares de base La pasa con raqueta el gato Bola forzosa Nuevamente Nova La descabeza La pasa el gato La recupera el gato Bien puesta Vamos a ver que sucede en este segundo 15 amigos de aquí en las canchas De Coagoli Como ya saben Demostrándoles de Le Coagoli A los tiempos Bien soltada por parte del gato Punto para Lápida La batida Maritza Bate 5 Recibe 2 Entra Santana Bien soltadita por parte del volador Centro corto Con vergüenza no gritas llave La batida Maritza Bate como el volador Ya saben para Canzale Bien buscada la voladora La recepta Lápida Centro largo Al servicio de Yanet Casi le llega Maritza Amigo Una bola muy forzosa A la batida Nova La recepta Maritza Bien retroceso por parte de Yanet La llega la soltada Solo la pasa Maritza Bola forzosa La pasa Yanet Bien pasado amigos La pasa Nova Raqueta Entra Lápida La recepta con Raqueta Entra Nova Al servicio Maritza Bien chequeado por parte de Nova Ya están bravos No se dejen tratar así Dejen el partido Vamos al suelo muchachos Este centro corto amigos Que tal les parece Con dos manos Nuevamente La llega con derecha Maritza Vamos vamos amigo La bombea mala bola por parte de Lápida La bate cortita Nova Al servicio Maritza La recepta mala La recepción por parte de Yanet La cortita La batida Lápida La recepta Yanet Recordándoles que estamos jugando Que están jugando 500 dólares por lado Amigos Mil dólares a la mesa Total Estarían hasta ahora De este punto La recepta El volador Bien segundiado por parte de Nova La batida Nova La recepta Lápida La llega La cruzada Nova Bien soltado por parte de Nova Buena bola por parte de Nova De batida saca Nova Mala bola Están diciendo los dos jugadores Ustedes que opinan Bueno no pude grabar el momento del bote Pero Mala bola Después dice buena bola Pero los jugadores le dicen Mala bola Estamos alegando aquí en las canchas Amigos Acabaron de empatar en este segundo 15 5 a 5 Estaba ganando Estaba ganando Lápida Pero ahora están 5 a 5 La recepta con derecha Maritza La segunda Yanet Bien segundiado Amigos Buena bola Bate 6 Recibe 5 La cruza La recepta con los manos Buena bola amigos Punto más para Nova A la batida nueva Alza el gato La cruza nuevamente La suelta No la puede pasar Raqueta Nova Amigos Recupera el cambio A la batida lápida Al servicio Yanet La recepta el gato Mala restricción Amigos Recupera el cambio A la batida Nova Bien cruzado amigos Se fue al medio La Yanet A la batida lápida Aquí estamos observando Un partido de Coaholi Mixto Aquí a las mujeres Les gusta bastante El ecuaboli Amigos Al servicio a Yanet Bien soltado Por parte de Maritza Entra el volador La bombea Entra lápida Centro corto La bombea Buena bola amigos Por parte Puestos Dice lápida Amigos Entra Le dice Nova La segunda Del gato La recepta Señora Yanet Pelota En la cancha Amigos Vuelta a bola Puestos Puestos Todo Amigos Nuevamente Parado Se quedan Viendo Amigos No pueden Receptar Ese centro Largo A la batida Nova La recepta Maritza Perdón La señora Yanet A la batida Amigos Perdón Bola forzosa Centro corto Mala bola Por parte De lápida Amigos Punto Más Para Nova La tía Yanet La recepta Maritza La recepta Santana Amigos La bombeada Centro Corto Bien Puesta Por parte De Recupera El cambio Bate Cinco Recibe Siete Amigos En este Segundo Quince La pasa Raqueta Bola forzosa Al servicio Maritza Centro Largo La llega El volador La deja Por mala Maritza Amigos Pensando Que era Mala La deja A la batida Yanet La bate Cortita De batida Saca Yanet Amigos Punto De Yanet Bien Bien Batido Amigos Hace un punto Señora Yanet Nuevamente La alza Gato La segunda Solo de segundazos En segundazos Amigos Recupera El cambio A la batida La batida Lápida La recepta Nova No puede No puede pasar No puede pasar Se quede En la red Nova Amigos Bate Por parte Por parte de Maritza La falla La falla Amigos Bien Bien Pues Amigos Colombiana Por parte De lápida Se quede Quiere batir Cortita Y no puede Nuevamente La batida Señora Yanet La bate Cortita ¿Qué tal Les parece Este cuadro Amigos Nivel Medio Amigos Bate Ocho Recibe Seis Al servicio Yanet Bien Bombeada Amigos La pasa Raqueta Al servicio Maritza La segunda La llega Con derecha La batida Yanet La resecta Volador La suelta Nova Punto Para Nova Amigos Bate Nueve Recibe Seis La alza Gato Bien Agarrado Amigos Bien Bombeado Bate Bate Uno Recibe Uno Bate Uno Recibe Uno Amigos Vamos Vamos Lápida Amigo Vamos Chaperos Se acabaron De chocar Amigos Bien Bien Bate Por parte De Lápida Bien Batido A la esquina Del Ponedor Por parte De Maritza La bombea Mala Recepción Amigos No la puede Controlar Yanet Bate 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 Recibe 1 Bate Amigos Bate Mente Bola 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 Buena Recepción Amigos Buena Recepción Amigos Por parte De Maritza Dos Salvadas Ya No pudo La tercera Amigos No remató Lápida La señora Maritza Hace la jugada Ahí está la batida Amigos Entra Nova Mala Recepción Por parte De Maritza A la batida Nova La recepta El gato Bien Topada Por parte De Yanet Segundeada Por parte De Gato Vale Todo Dice El juez Amigos Vale Todo No vale Dice El juez Casa llena Aquí en las canchas Tunguragua Sur de la capital Exactamente En Chillo Gallo Amigos En las canchas De la TESUR Aquí los apostadores Apoyando a Lápida Full apuestas Por afuera Amigos Buena o mala bola Ustedes Que piensan Amigos Dale 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 Buena Bola Amigos Un Bate Dos Recibe Cuatro Se acaban Del punto Ocho Amigos Bien Puesta Por parte De Lápida Ya saben Amigos El mejor Ecuabolio Que pueden Observar Y allá Bien Bondeado Y los apostadores Gritando Aquí Hablan Incluso Más fuerte Que uno Solo La pasa Bola salvada Amigos La topa La descabezada Entra nuevamente Nova Bien Segundeada Amigos Nuevamente Entra Nova Centro corto Amigos Full apuestas Amigos Bien Topada Por parte De Maritza Segundeada Segundeada Por parte De Llanera Amigos Nuevamente Lápida Bien Pues Amigos Así se coloca Ya saben Cambio Cambio Y cambio En este segundo Mala bola por parte de Maritza, regala el cambio. Bien puesto, amigos. Le segundea, entra el volador Santana. La receta el gato, la descabezada. Bien segundeado, amigos. Nuevamente entra Nova. Nova le dice Diego, Diego, que está la pelota dentro de la cancha. Bate tres, recibe cinco, amigos. Bate tres, recibe cinco, amigos. Buena bola, amigos. Punto más. Bate cuatro, recibe cinco, amigos. La cruza la llega Nova con dos manos Bien bombeada amigos, centro largo Vamos a ver La segunda amarilla Bola por torsa, punto más para Nova Bate 5, recibe 8 amigos Topa la descabezada Yanil Vamos a ver si se acaba en dos quince Se queda en la red, no amigos 500 dólares por lado amigos 1000 dólares a la mesa La recelta de Maritza Manos abiertas amigas, no vale 5 al 5, se acaba el 8 Bien puesta, centro corto A la batida lápida 5 al 5 en este segundo quince Se acaba el punto, 8 100 maritza Ya, ahora rápida Vente, vente, vente Gol Parece que se lesionó el colocador Amigos Se queda en la red Amigos Punto más para Nova Punto amigos Todo lesionado Recupera el cambio Cambio Vamos Tú mismo Dale Maritza Ahora rápida Ahora Ahí Cambio y cambio Amigos Cambio y cambio En este segundo quince Vamos Mijos Mete huevos A la alzada Maritza Se queda en la red Amigos Punto más para Nova Bate siete Y recibe a cinco Amigos Borrados De al cinco Uno más Y gana Nova Entra nuevamente Nova Punto amigos Ganó el encuentro El equipo De la señora Yanet